¿Cuántas cosas me suelen? Ahí estamos, listos Ya Marco, ahora sí Marco dice, ¿estamos filmando? ¿Quieres conocer Marco? Mira, ahí hay una Vamos a que la conozcas Con ella es al revés Mira, mira la de tren ¡Qué bonita! No quiere tanto adorno, dice ¿Qué pasó? Ya le echó Ya le echó bastante Bastante olfato le echó y ya Ahí nomás Sí, es nervioso Ahí están sus ojos saltones Para esos perros tienes que dejarte oler Tú también Mira, a ver Dejan botella rota Gente irresponsable Hola, dragóncito Robert Roleo López No sé si se envían todos los saludos Solamente podía enviar saludos a Robert Creo los demás no se puede ¿Qué pasa? No es primera vez No entiendo A ver chicos, ahora sí te puedo soltar Espera Ya, ya vio Ya vio Ya vio como es Espera Va a hacerte el nudo Ya sabe como es la situación Ya está Tranquilo Hace su calor Estoy haciendo el nudo Correspondiente Que siempre le hago En su pechera Para que no esté colgando Y además Como si yo lo estuviese Llevando también Ya está chicos Ahora sí Se amarró bien Listo Sí 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 No era una alpaca Creo que es una vicuña, ¿no? Sí Tengo miedo Sí Una llama Una llama Una llama, ¿no? Sí Las vicuñas solamente son De tonos oscuros A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Creo que era una Quiero verla bien su cara No le he visto bien su cara Pero bueno En la otra vuelta La veré Parece vicuña Está toda adornada Para la foto El señor está Haciendo su negocio con su animal Haciendo su negocio con su animal Se no le deja tranquila Se molesta así como hace un rato No hay más perrito No hay más perritos Por acá no podemos salir Au Buen Por acá Vamos por acá que estamos más cerca Mira, no se tira el charco Voy en Ya le he enseñado ya Mejor no No se moje, no se embarra No hay perro, no hay nadie Marco Creo que la diversión ya pasó Ya fue el video Vamos a ver Si se sigue de frente Porque ya quiere irse a otro lado Viste el animal Está comiendo Qué bonita es Cuánto estaba cobrando por foto Ahí viene un perrito Ya lo conozco ya Pero no sé, vamos a ver Qué dice Marco Se va a tomar foto Ahí está Chévere, cómo puedo poner la cámara Como si Marco tuviera una GoPro Ahí adelante Ahí está el señor ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero me mira de reojo A ver si lo puedo Ahí está Estoy tomando foto Otra vuelta Ya Muy bien ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Ya lo vi Lo voy a sacar Pero si tiene espinas Esa que cruza Ya ¿No? Muy bien Este también A su madre Las pimnazas Nunca hay otro Espera Ase ya Solamente estaba Oliendo algo más Y así se va a ir ¿Ya nos vamos allá? Ven Por aquí nos vamos Muy bien Vamos a girar por acá Ahí está Ahí está la pincu Qué bonita Está comiendo Está mirando Es chibola Sí Sí ¿Qué tal? Ay, qué hice Buenas tardes Señor Ferrán Amigo Mira, veo una vicuña En pleno parque Luego voy a subir El video Voy a tener cuidado De no cortar Y que ya no lo puedas subir Aunque los en vivo Si no los guardas Ya fueron ya Así como se ve una vicuña A veces Hay gente que hasta saca Sus pollos Al parque O sea Ay, Dios mío También ya se pasan Ya A ver, espera Ya, muy bien Ahora sí Ya Nos vamos A favor De otro lado Muy bien Vamos O sea Sacar pollos No te pases Bajo ningún cuidado No, claro ¿Por qué? Él, por ejemplo Bueno, bueno Tienen que sacar Con pechera Y ver que no hay Perros sueltos Porque hay perros Que no están acostumbrados Y van a ir Y se van a portar De una manera Natural Pero que es Pero que es Impactante Y claro Que hay otros Que si son agresivos Pero Eso se analiza Se analiza Y no de frente Se dice a cualquier animal Que es un Es un mal animal Esas son Esas son Cosas de Como cuando Se humaniza mucho El perro Muy bien Bueno pues Como vieron Acá Marco Ya con sus nueve años Encima Sabe Portarse Muy bien Y le he enseñado Pues Muchas cosas El tema De los límites De usar la nariz No Estará Ya pues No se acerca No se tira Contra la vicuña Y normal Puede convivir Y bueno Y el otro perrito Que vieron Pues no Como estaba diciendo Es un perro Alterado Que porque Él solamente Chocó Ya había gritado Y parecía que Le habían pegado Y es por El tema De como La persona Influencia En la crianza Pero bueno Casi todo Se puede Corregir Se puede Mejorar Pero todo Es si es que El dueño Quiere No Muchas veces No les interesa Bueno Ese es todo Nos vemos Chao Marco D Déjame oler Dice este Vamos a Guardar A ver No quiero que se me Pase No encuentro El botón De guardar Me da miedo A ver Copiar Enlace Muy bien Bueno Yo creo que Voy a poner Finalizar Y debe salir La opción Guardar No me va a decir Que ya Cambió Ya